Estamos aquí con uno de los protagonistas, yo diría uno de los protagonistas de los argentinos, uno de los jugadores que más le ha dado que hablar en este evento entre Argentina y Estados Unidos. Con ustedes, Martín Jaite. Bueno, realmente estoy contento con el partido. Por supuesto, cuando se pierde uno no está muy feliz, pero creo que fue un partido bueno, un partido vistoso para la gente, para mí importante, porque me ayuda a darme cuenta de que estoy trabajando bien, que estoy por el buen camino. Efectivamente, Martín, nos hemos dado cuenta que estuviste trabajando muy bien con tu entrenador, Daniel García, y una de las cosas que hemos visto y que más nos ha impresionado a todos nosotros que te conocemos es lo bien que estás sacando y si fue una de las cosas que estuviste trabajando más en esta pretemporada. Sí, ya estoy trabajando con el saque hace bastante porque, bueno, se está jugando más en superficies rápidas y una de las cosas que tenía que mejorar era el saque. Ahora tenemos que seguir trabajando en el segundo saque, en la derecha, y, bueno, seguir tratando de jugar en un tenis ofensivo. ¿Te perjudicó en algún momento el fallo? ¿Es una pelota fácil donde el partido realmente era muy lindo de ver? Bueno, pasa seguido de que a veces los árbitros se equivocan y cuando uno está adentro está muy caliente y, bueno, no puede ver. Pero realmente creo que ese fallo no incidió en el resultado final. Puede ser, son fallos humanos y hay que aceptarlos. Bueno, muchísimas gracias, muchas felicitaciones por un gran partido que acabas de hacer con nada más y nada menos con Andrea Agassi. Muchas gracias, Martín. Gracias, Batata, hasta luego. Gracias a todos. Con uno de los grandes protagonistas y un gran amigo de todos los tenitas, Andrea Agassi. Un gran amigo de todos los tenitas. ¿Qué piensas? Bueno, sabes, contra Martín, él se va a bajar tantas balas y se hace jugar tan difícil, así que sabía que tenía que salir de aquí y quedarse enfocado y tenía que tratar de ir a través de él, porque él le gusta estar ahí y ralear mucho. Y me sentí genial en la forma de que he sacado la bala de hoy. Bueno, que está muy contento, que sabe que encontrado a Martín Haite que una de las mejores cosas son las piernas, la movilidad que tiene atrás, y que hoy ha jugado un gran tenis. Bueno, dice que está muy contento, que le encanta seguir jugando las copas, y bueno, lo va a seguir haciendo. But I think you look different. I mean, you change, you work hard your body. I've been pumping a lot of weights, trying to get stronger so I can stay with guys that are your size. Bueno, dice que trató de hacer muchas pesas, estuvo trabajando mucho su físico para estar, bueno, con el físico que tenemos todos los tenistas. Agassi, André, thank you very much. Congratulations. And I think you played today a fantastic game and all the best for you and your career. Thank you very much. Okay, thank you very much. Ya volvemos con más tenis. ¡Adiós! Abrazo de mil banderas, magia de las olimpiadas. Somos parte del sueño, parte de la gloria. Admiramos el esfuerzo, compartimos la victoria. Somos parte del sueño, parte de la gloria. Admiramos el esfuerzo, compartimos la victoria, somos parte del sueño.